Gente, me han pillado el brazzi, que hace bastante tiempo que no lo pillaba Acabo de llegar así, un poco extrañi, pero bueno Vale, me voy a salir por ruinas Por ruinas, por ruinas Decidido, voy a poner esta ventana, voy a Pum, 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 voy a picar a todo el mundo Voy a morir todo el mundo Spoiler, muero de primera, vale Sin pegar siquiera un disparo, atentos, atentos Nos tratamos, caramelo lo perdijo de nuevo Vale, un segundillo Tío, eh Ahí está, vale Vale Bueno, en Sunrise, vale, muy tocado No, ostras, un Lopressu ¿Qué digo, hombre? Caramelius, Lopressu de nuevo Mira, el vector, tal cual Pongo un cargador Ok, ok Vale, vamos a liar Me he quedado el escudo para ir mucho más rápido, vale Así voy mucho más rápido No me lo he visto Un coño No he visto nada Y no lo serváis Por la ventana ¿Quién está en la escalera? No sabes si es una persona ¡Es una persona! De verdad, de hecho voy a esperar a que... Rotaciones, uno. Uno más, Oles. Lleva uno. Uno abajo, ¿vale? Solo uno en punto. Estás esperando que al baiteito, amigos. Últimas escaleras, azules, a tu izquierda. Dale, dale, tranquilamente. Se va a llegar por escaleras, ¿vale? Escaleras ya. Vale. Era buena, ¿eh? Pero no, claro. No piques. No corras, no te preocupes. Va a fin de tiempo. A ver, tampoco te... Se te ha liado. Se te ha liado. No te pasa nada. No pasa nada. Claro, de hecho, iba bien de tiempo, pero claro, no tan bien de tiempo, ¿sabes? Ay, qué pena, tío, qué pena. No me he callado, gente. Ni por asomo esperaba que aquel sitio estuviera ahí. ¿El por qué? Porque estaba plantando a dos metros suyas. Happens, entiendo. Vale. He dicho Blackfear, pues Blackfear será... Qué pena, gente, no haber matado a Valkyria, tío. Que, de hecho, estaba... Estaba muy tocada, porque le he pegado, porque... Bueno, le he pegado. Pero no sé a qué vida estaba, también te digo. A ver. Es la que he visto, digo, bueno. La que he visto que he cogido, digo... Bueno. Pasemos al siguiente. A ver. Es que el otro tío sabe que te has tirado. Sabe que estás fuera. O sea, no tiene que ser tampoco muy listo para que se ponga a difusar. Le he dicho, digo, vale. Digo, no corras. ¿Por qué? Para que el tío no te escuche. Ahora, tú vas corriendo y de repente te paras allí. Y de repente... O sea, no es que encima... Es que han sido muchas cagadas, tío. Vale. Tengo que le hemos... Debería... Sí, vale. No es que ya solo se te ha escuchado tirarte. Es que encima se te ha escuchado ir corriendo por la escalera hacia arriba. Te has quedado plantado. Has ido corriendo hacia abajo. Y se te ha escuchado meter el drone. Tiene directamente todo el camino libre para que difuse. ¿Sabes? ¿Sabes lo peor? Se me ha hecho ultra lento como se movía el drone, eh. De normal ese drone se mueve lento. Joder, parece que iba parado el drone, tú. Estoy todo difusando y viendo, digo... Hostia, digo, se ha complicado. Voy a entrar desde el baño. Vale. Voy a poner el cremos, ¿vale? Voy a quedar yo campeando ventana doble. Vamos a suponer que la puerta doble está cerrada. Muerta, vale. Voy a entrar. Vale. Tienes que ir con info de dormitorios. Tienes que ir con los... Tienes que ir con los... Tengo el seda. Quiero que lo pegue arriba, a ver si pasa. Hay uno detrás de un escudo. Mire info en... En armario, ¿vale? A ver qué hay. Sí, hay dos detrás del escudo. Y en armario... Que yo vea nada. Hay rotaciones. Sí, en el otro cuarto no hay nadie. Podéis entrar. Está limpio. Ok. ¿Está limpio? Diré que sí. Había dicho que sí. Estás volteando el escalero. Está rompido. Está rompido. Está es una cámara en la esquina allí. Escudo hay uno. Sí, sí. La atón. Bueno. Muerto del escudo. ¿Dónde está la cámara? Va a tirar el C4, ¿vale? Es a la izquierda, arriba. Vale. La cámara. Eh, izquierda. En otra bomba. Vale, el tiro cambió. Me voy a aguantar de aquí. Me quito a Blackfear. Está aquí, está aquí. Buena. Muy buena. Muy buena, amigos. Claro, cuando he hecho estar a la izquierda, arriba. Ya, pero... ¿De quién? A mí. Entiendo que sí. Creo que estaba a la izquierda, arriba. Pero yo en ese ángulo no lo veía. ¿Sabes? Igualmente yo esperaba que si estaba ahí... O sea, perdón. Que se veía una cámara adentro que me tirara... O sea, que tirara un C4 de abajo. Pero bueno, igualmente no han sabido hacerlo de... Pues eso, ir hacia abajo del C4. Pero bueno. Está bien. Eh... Bien, 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 bien. ¿Cómo ha salido corriendo a Aruni, eh, gente? Madre mía. Le han faltado tiempo. Le han faltado patas. Uy. Vamos. Dios. Eh... I want you. Te necesito. Díguese. Y rápido, hombre. Gente, os podéis creer... Os lo juro, eh. Os podéis creer que llevaba no sé cuánto tiempo usando a Blackbeard... Carre, que lo usaba, que lo usaba poco. Usándolo con la 1,5 sin saber que este personaje tenía 2,0. Os lo juro, eh. De hecho, lo descubrí en directo que me dijo un suscriptor ¿Por qué no lo usa 2,0? Digo, pero si este personaje no la tiene. Se quitaron hace mucho. Cacina. Me dice, no, no. La tiene, digo... Me petaron un drone. Digo, ¿cómo que tiene 1,2,0? Sí, sí. Te lo juro, ni me acordaba, eh. No sé en qué momento en mi cabeza no estaba. No sé, la verdad. No sé si cuando hicimos el workshop le quitaron la mira y luego no se la pusieron. O sea, no se la quitaron en el oficial. Ni idea, eh. No, no. Es que, gente, joder. Una mira 2,0 para un personaje que literalmente lo único que tiene que hacer es campear un sitio. Pues ya está, ¿sabes? Uh, grande esa osa, grande. Grande esa osa. No nos muramos. Basta que esté ahí para que no pique tú. Ponme la osa y si puedes le escudo en la puerta de cocina, ¿vale? Ok. No rompas la puerta, ¿vale? El tirón. Sale, le das ahí con el escudo de tirón. Vale, echemos para atrás y vamos a tirar el C4, ¿vale? Teroneo. Tiene que estarmos todos aquí, ¿eh? Estamos todos aquí, ¿verdad? Ya sé. Uno en baño. No hay ventana. Vale, está bien, bien. Eh, tú, sí, tú. He vuelto cabronazo. El policía de likes. Venga ese like que yo lo vea un enfado. Esa es. Muy bien, venga. Adelante. A proseguir con el vídeo. Vale, hay que meteré presión por la ventana de cocina, ¿vale? También un poquito para arriba si podéis. No se osama la de aquí, eh, también te digo. Y por principal si podéis también. Así hacemos un poquito de pinza. Ok, ok. Principal, justo. No escucho la puerta, tío. Putos cojones. Antes de plantar hay que curir flores. Planta, planta, planta. Planta, planta. Yo que tú lo ponía, eh, Osa. Porque te van a follar de ahí, pero bien. Jamás te hagas eso. Jamás. Hostias. Jamás hagas eso, Osa, tío. Aguanta, aguanta. No fusan, ¿vale? Osa, un consejo. Cuando pongas el escudo jamás te levantes. Porque sí, tienes un tío delante, pero no sabes lo que tienes a la izquierda. Y porque, por lo que se estaba viendo, había mínimo dos tíos a tu izquierda. Se has muerto por querer matar a alguien. Ok, ok. Sí, si no te hubieras levantado, se hubiera podido hacer mucho más ahí. Ok, de acuerdo. Vale. Antes me he cogido pulse. Es que encima nos ha tocado dos partidas seguidas en las que las dos son el mismo mapa, tío. Voy a coger más de algo distinto. Una Aruni, lo mismo, eh. Sí, una Aruni. Sí. Venga. Sí, hay que aprovechar. Hay que aprovechar una, amigos. Claro, eso que estaba haciendo de estar con el escudo así no le servía de nada. Es que no le servía. Osa, digo, tío, digo, pon el escudo y defiende como puedas. Porque ya que estás ahí no puedes actuar como si fueras un Blackbeard. Osa, como si fueras un Montaña. Anda que sí, con el Montaña se pudiera hacer de meter un escudo. Osa, directamente de poner tu escudo así planchado y moverte, anda que no se iba a hacer. Pero bueno, no pasa nada. Tengo el tema del nerviosismo, todo muy rápido. La actuación de flores ahí no puedes hacer eso, tío. Osa, no te puedes poner a plantar cuando ni siquiera has despejado algo. ¿Sabes? Osa, y encima acabas de ver como el que estaba despejando ha muerto. No plantes, ¿sabes? Uy, Flor, ni se te ocurra poner esa mira ahí. Vale, vale, si la pones agachada, vale. No está mal agachada. Vale, vamos al lío. No, está bien, está bien, está bien. Estas miras están bien. Justo en el ahí medio, trus, trus. Voy a ponerle ahí, no voy a ponerle ahí. Voy a ponerle en esta y en aquella. De hecho, la de ventana la quito. Abre, inventar. Ok. ¿Dónde estoy, la runi? ¿La runi? Ah, vale, sí, vale, vale. Digo, la runi se me ha entrado. Venga, rápido, rápido, rápido. Voy a quedar por él aquí, ¿eh? Una de arriba en teja, ¿vale? Vale, ten cuidado. Frost. Creo que una abajo mía, ¿eh? Aquí no puedo hacer nada. Me gustaría irme para abajo. Sí. Sí, vale. Ya, entramos en Brick, por debajo tuya, Flores. Me ha escuchado. Sunrise ahora. Me han comido. Dos azules, ¿vale? Uno pasillo, pasillo uno. Ah, no, es el la compilada. Mucha gente ahí abajo, ¿eh, tío? Vale, entonces azules, ¿vale? Mira. Vale, tengo yo la cámara. Va a tirar granada. Vete, vete, Flor, vete. Justo. Azul uno. Mute. Usa el ping. Dos, ¿vale? Dos azul. Otro más. El ping. ¿Vale? 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 BR, nunca remates. La madre que te parió o menos. Vale, un tío en trampa. Fuerta a Juka en principio. Reviviendo. Fuerta a Juka. Reviviendo. Otra izquierda. Kire. Dos. Otra más. Izquierda. Hostia, se le cae. Plantando. Vale, está metido en Juka. Plantando. En rotación en principio. Bueno. Consejo, gente. ¿Por qué han muerto aquí el mute? Porque ellos remataban. Justo me moví, me tiré la granada. Sí, justo lo vi. Ntmt. Qué buena. Ay, 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 ay. Podría haber jugado mucho más pasivo, gente, pero sí, a ver, tendría que ganaros. ¿Podría haber jugado mucho más pasivo? Sí. ¿Sabéis que había dos tíos? No, punto. Cocina. Vamos a ir con Arunio, va. Tía, que se le ha quedado pillado a... ¿A quién ha sido? A Cori, tú. Luego de saber que era el mute, ha muerto porque ha decidido rematar, tío. O sea, tienes dos tíos. En el ping tienes uno, vale. Otro, otro más, te piqueas, no sé qué. Y sigues matando al mismo tío. Podría ir a matarlo, ¿por qué? No. Es que la skill solo de menos, no vale empanada la skill. ¿Sabes? Vale. Y ya, si puedes, ponos una caja a la principal. Taca, toca, 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 sí, esa, esa, Segunda guía de caramelo. Es buena, buena, está bien. Dice aprendemos. Muy, muy. No voy a poner aquí ninguna, la verdad. No, no, no. Gracias. Me haco, aquí otra para cuando se vayan a meter. Y último aquí, voy a meter esto aquí a tope. Vamos a irnos arriba, ¿vale? Aunque arriba vamos a estar solo, pero bueno, intento aguantar lo máximo arriba, ¿vale? Que te van a querer abrir. Ya voy tarde. Petar ventana. Bueno, ventana cocina. Por detrás me pueden venir fácil. Tengo que ir fuera, pero fuera, sí. He muerto una arriba, creo que la toca. Está ahí. Creo que la toca. desde el principal, gollo. Desde el principal, vale. Uno por mí. Si pasa para la escalera, me lo puedo intentar cargar. Este me lo está cortando. Uno arriba, escalera. Dos, tres en mi. Vale. Aguantad, vale. Me están viendo, hostia, la bala. ¿Qué te dispara, Kory? Que vale. Pedazo cagada, tú. Uno por ventana, Melo. Ventana de main. Ok. Hostia, es puta madre, tío. Estoy muerto. Tiran granada. Bueno. La que le he puto fallado a Ianna, eh. Me cago en su puta madre, tú. Ano abierto, ano abierto. Me abre un punto entero. Vale, aguanta como pueda, ¿vale? Ok. Te lo trago a la menos derecha tuya. Y el glacé está en cocina, en la puerta, no en la ventana. Let's go. Madre mía, tú. ¿Cuántas cagadas he hecho aquí? ¿Qué está pasando, tío? puta madre, güey. ¿Cuántas balas le he fallado y cuántas balas le he pegado a la balandilla, tío? Pues tampoco iré a perder mucho tiempo con ella, tío. Porque eran tres personas los que había, según la info. Ay, me quita la Cori. La madre que te parió. ¿Por qué me quita el personaje, tío? Por la cara. Por la cara, me lo quita. Hostia, tío. Llevo toda la ronda, cogendome a Aruni y me la quita ahora, tú. Ahí va. Ah, bueno, claro, porque él creo que en la anterior partida también coge aquí a Aruni. Cierto. Ay, Dios santo, hermoso. Joder, gente, qué nervios he tenido en esa, eh. Tío, la granada esa, si llega a estar calentada, me revienta. Pero como no lo estaba, vale, esa es buena porque no pueden matar desde aquí. Es que hay que defender todo esto, pero no tenemos nada para, para inhibir eso. Vale, esta hay que cerrarla. Aquí no se va a poder hacer nada. La mira, si acaso allí, esto hay que cerrarla. Porque si esto se quiere estar, o sea, si se va a estar cerrado, hay que defender la L. Pero yo voy a estar en VIP. Vale. Y abre por arriba si puedes para saltar o algo, ¿vale, Flor? Bueno, no, nada, no tengo que ver nada. No he dicho nada. Vale, esto habría que cerrarla. ¿Seguro? No, no, no he dicho nada, no he dicho nada. Que nada, estaba la otra abierta, me faltaría abrir otra más. Vale, tenemos por lo menos guarden. Así rápido, no me he enterado, pero... Abre en VIP, vale. no he escuchado nada. no hay team, cuba mía, como un piñote. Va a putotando los cojones Una llena afuera Ojito de L, ¿vale? Creo que va a venir alguien por el L Desde Juca Nadando en el L Un pasillo Te voy detrás tuya, carajo Otra mapa Un pasillo a ruin Ah, Maru, que diga Entran a la mira Ok Ok Vale, vale Nada, estaba cerrada ¿Dónde estás? Vale Último en VIP, ¿vale? Está metido Aguanta si puedes, ¿vale? No te aviso a ti Si, vale Me voy a joder esto que te cagas ¿Vale? No ¿Vale? No ¿Vale? ¿Vale? Buena gente ¡Otro, Margarita! ¿Quién quiere un roncola? ¿Malibú puñada para alguien? Buena gente, muy buena Lo dicho, fíjate La mira esa era buena ahí, sí Pero como tengan para abrir Como es el caso No vale para nada, pero bueno Muy buena ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo Te veo Te veo Te veo Te veo Gracias.